El día de hoy con autos espectaculares Llegaremos al espacio de GTA V ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡Y Edgar! ¿Dónde está la rampa? ¡Ja, ja, ja! Chicos, la rampa al espacio Está aquí ¿What? Y detrás mío, obviamente, obviamente Tengo vehículos muy, muy, muy buenos ¿Es el Tren Tomás? Tranquilos chicos, el Tren Tomás y yo somos amigos No me va a hacer nada Tranquilos todos Espero Y bueno, aquí están los vehículos Miren, con ustedes los vehículos de Siren Head Ahorita no está Pero lo voy a invitar en un ratito más Para que lo vean Está muy chévere el Siren Head al lado de sus autos Y bueno, este auto es de un Siren Head Pero extraño Voy a ver si lo puedo traer Por esta parte tenemos a la Policía Federal Tenemos la moto de Venom Así es El auto del Joker ¡Uh, uh, uh! Por esta parte tenemos el auto de Toretto Y por acá el auto de Batman Con el cual intentaremos Obviamente llegar al espacio Con esta super rampa ¡Uh, uh, uh! Vamos a intentarlo Primero, ¿con cuál me voy a ir? Yo creo que utilizaré la moto de Venom Vamos a ver qué tal nos... ¡Ah, no, no! La patrulla no, la moto de Venom Vamos a ver qué tal nos va con esto Tengo nervios, ¿eh? Esperen, me pongo el casco Primero, el casco Ok, ok, listo Estoy preparado ¡Uh, vamos al espacio! ¡Uh, uh, uh! ¡Vamos para allá! Eh, hoy me falta mucho, ¿no? ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Uh, uh, uh! ¡Vámonos! Estoy llegando ni a las nubes ¡No! Ya voy para abajo ¡Uh, uh, uh! ¡Me voy a golpear muy fuerte! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien, creo! ¡He sobrevivido! ¡Y eso es bueno! ¡Uh, uh! Ahora creo que es el turno Del The Batman ¿Qué? ¿What? ¿Cómo avanza esto? ¡Wow! Creo que este tal vez Sí va a poder llegar al espacio, ¿eh? Vamos a intentarlo En 3, 2, 1 ¡Y... ¡Nitro! ¡Vámonos! Se apaga Se apagó el nitro ¡Oh! ¡Miren dónde estoy! Ya mero salí de la ciudad de GTA V Pero no lo logré, ¿eh? No lo logré ¡No manches! ¡What! Hubiera dejado hasta el último rayos Pero yo creo Que el de Siren Head Sí Lo va a lograr ¡Acá le tanto flyer! ¡Woohoo! Ah, bastante interesante Utilizaré los 3 carros de Siren Head El de Siren Head ¿Extraño? O Utilizaré la Patrulla Federal El auto de Joker O el auto de Toretto Yo creo que miré en el de Joker Vamos a ir a ver qué tal nos va ¡Vamos! Este derrapó un buen, la verdad Creo que ni siquiera va a completar la rampa Pero bueno Voy a probarlo Y vamos a ver qué tal nos va Oigan, sería bastante épico Invitar a Michael Lo voy a invitar a ver qué piensa Damas y caballeros Prepárense Porque se viene el super salto Lo voy a repetir Lo voy a repetir, ¿no? En 3, 2, 1 Ahora ¡Woohoo! ¡Vámonos! ¡Con ánimo! ¡Woohoo! ¡Wooow! ¡Vean esto! Sigo subiendo aún Sigo subiendo aún ¡Wooow! ¡Rayos! ¡Se apagó! ¡Wooow! ¡Adiós, mundo cruel! ¡No manches! ¡Vean esto! ¡Vean esto! ¡Qué locura! Seguimos cayendo En reversa ¡No! En reversa, mami ¡Déjenlo! Lo volteo Hacia El mapa de GTA V A ver, ¿dónde estoy? Que no me ubico ¡Oh! Sigo cayendo ¡No manches! ¡Oh! Allá va un avión ¿Lo vieron? ¡Adiós! ¡Hasta la vista! ¡Vean el carro! ¡Vean el carro! Va súper rápido Yo vengo cayendo En primera persona Obviamente Con paracaídas Y ahora voy Por el siguiente vehículo Alguien dijo Policía federal Obviamente Lo tenía que probar Vamos a ver Hasta dónde llega Esta belleza ¡Vamos a meterle turbo! ¡Y vámonos! ¡Woohoo! Con una puerta abierta Pero bueno Lo importante Es el detalle ¿No? Ahora seguimos subiendo ¡Wow! ¡Vean esto! ¡Ja, ja, ja! ¡Está épico! Creo que he llegado Más alto Que el auto del Joker Y aún no se termina esto Vamos a ver ¡Wow! ¡No manches! Me siento como En las de rápidos Y furiosos Ahora sí He salido un poco Más alto Y se acabó Se apagó Ahora Estoy volando En la atmósfera ¡Tararara! ¡Tararara! ¡Aaah! Pero bueno No lo hemos logrado Yo creo que el del Joker Lo logrará ¡Adiós! ¡No! ¡No traigo para caídos! ¡No inventes! ¡No inventes! ¡No! 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 ¡Ya veré! ¡Verdad! ¡Casadillas! ¡Revueltas! Creo que Frankie Se va a marear Un poquitito ¿No? Tranquilos Tranquilos Todo está bien Ya vuelvo aquí Con este auto Que la verdad No corre nada No sé por qué Es tan lento Ahí está Ya está agarrando Velocidad nuevamente ¡Vamos! Se prende el motor Se prenden las turbinas ¡Y fuga! ¡Uh! ¡Vamos! Este es diferente ¿Está dando vuelta? ¿Hola? ¡Wow! Hasta aquí llegué ¿No? Sí Hasta aquí llegué ¡Wow! Es que este auto Es sumamente pesado ¿Saben? ¡Wow! Pero no me va a pasar nada ¡Perfecto! ¡Uh! ¡Vámonos! Oigan Acabo de venir por Michael No se me había olvidado Quiero que pruebe Esta belleza ¿No? Quiero que Calemos el auto De Siren Head A ver hasta dónde Ya tranquilo mi Michael Tranquilo Quiero que ahora sí se viene En lo épico ¿Están listos todos? Vamos a probar El auto de Siren Head ¡Y! ¡Listo! Hemos llegado El auto de Siren Head Número 1 Es este Número 2 Número 3 Y el dorado Vamos a probar El dorado Hermano ¿Estás listo? Porque lo que viene Está re épico ¡Uh! ¡Vámonos! ¡Oh! Creo que se va a llegar Mucho más lejos Sigue subiendo Sigue subiendo ¡No manches! ¡Oh! No me digas esto ¿Llegaremos al espacio? He llegado más lejos Que cualquier otro vehículo Estamos saliendo ya Del mapa de GTA V ¡No inventes! ¡No inventes! ¡Oh! Se apagó ¿Se apagó? ¡Ya! Hasta aquí llegamos ¡Oh! Creo que hemos llegado Muy lejos Vean acá Apenas se ven los edificios Vamos cayendo Muy tranquilmente Por aquí ¿Qué pasa hermano? ¿Estás enojado? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vean eso! Michael está enojado ¡Ja, ja, ja! Michael tranquilo bro Solamente te traje A conocer el espacio Creo que se va a ir corriendo Ahorita que bajemos ¡Ja, ja, ja! Lo siento Michael Y con ustedes El auto De Siren Head Estamos aquí Vean nada más esto No me hagas nada Por favor Solamente préstamelo Está muy padre ¿No? Está muy padre ¡Ey! Esperen ¡Ey! ¡Ey! ¡Ay! ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Siren Head? Atrasito de mí Por favor Creo que me quiere hacer algo ¿No? Pero bueno Michael ya está dentro del auto Me voy a subir Voy a ir al espacio Tranquilo Préstamelo Permisito Permisito Adiós Sí, 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 sí Bueno, bueno ¡Adiós! ¡Siren Head! ¡Nos vemos! ¡Vámonos! Ahí está Ya viene la Siren Head Por allá atrás Les dije que si era su auto Ahora vamos por aquí Vamos a ver ¿Qué tal nos va? ¡En el espacio! ¡Woohoo! Es auto raro Es auto raro Vean nada más Las vueltas que va dando ¡Wow! Seguimos dando vueltas Con el auto A Siren Head Ya sin una puerta Pero bueno Vamos subiendo cada vez más Eso está súper extraño Porque este auto Sube en giros ¡Wow! ¿Cómo estás Michael? ¡Vamos al espacio! Es que miren esto Este es el auto Más loco Que he visto En la vida Y aparte Pues se lo pedimos A Siren Head Ustedes ya vieron Seguimos subiendo Y subiendo Y subiendo Para llegar Al espacio De GTA V ¡Wow! ¡Wow! ¡No manches! ¡No! ¿Qué? ¡Hemos llegado al espacio! ¡Oh! ¡No! ¡Suscríbete!